¡Golazo! 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 ¡Buena Ale! ¡Buena Ale! ¡Bien Enzo! ¡Bien carajo! ¡Bien! ¡Bien carajo! ¡Bien! ¡Qué cendro que le metió! ¡Joguito al segundo! ¡Para! ¡Golazo! ¡Arriba! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Vamos carajo! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale Román! ¡Dale que no terminó! ¡Dale Román! ¡Golazo! 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 Lo canté antes ¿Viste que dicen que no hay que cantarlo antes? ¡Vamos carajo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Escuchas que la parido! ¡Papara! ¡Papara! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Gol! ¡Vamos, carajo!